Hola amigos de Ventana Verde, buenas tardes. Estamos aquí en el segundo episodio del tema que estamos tratando, el árbol en la ciudad. Bueno, esto os traigo unas imágenes de los países del Golfo Pérsico, de Dubái, Abu Dhabi y Qatar, donde realmente en estos últimos años son países que se han hecho nuevos, ¿no? Desde el año 90-91, Kubái fue un país que se hizo prácticamente de cero otra vez y estos países, aunque no tuvieron una guerra, pero sí que han hecho una política de expansión y de desarrollo y de crecimiento y de optimización de los recursos que explotan, el gas, el petróleo sobre todo, para que en 2030 todos estos países puedan tener un país casi casi terminado, por así decirlo, ¿no? Y si es que se puede tener terminado un país alguna vez, ¿no? Pero vamos, por lo menos la planificación básica, infraestructuras, etcétera. Bueno, aquí veis una zona que se llama La Corniche, en Doha, es una ciudad donde hay un pequeño, la capital de Qatar, es un país que tiene una de las reservas más importantes de gas del mundo y, bueno, y también pues ha ido construyendo una nueva ciudad. Los árboles, pues hay que decir que árboles, el elemento predominante de vegetación, la planta predominante es la palmera, ¿eh? La palmera africana, la palmera datilera, es el elemento más predominante en general. Bueno, veis por todas las imágenes que vamos a ir sacando, vais a ver que prácticamente predomina la palmera. Aquí veis un jardín, es un parque y luego el césped, generalmente, ¿no? Todos estos países normalmente el agua lo sacan del mar, ¿no? Mediante desaladoras, ¿no? Bueno, aquí veis, por ejemplo, lo que es una vista desde lo que es la parte antigua de la ciudad, veis una zona de paseo con unas palmeras y césped. Y al fondo, pues veis lo que es la nueva ciudad. Esto pasa lo mismo en Abu Dhabi que en Dubai que en Qatar, ¿no? Veis en los bulevares, bulevares donde circula muchísimo tráfico, amplias zonas de pradera y palmeras, el elemento predominante siempre en el paisaje, las rotondas, césped, flores de planta pequeña de color, mucha floración potente, resistente al calor y palmeras. Bueno, aquí veis algo más de lo mismo, ¿no? Veis prácticamente que está una cobertura de suelo con una planta tapizante y una zona de aparcamiento y realmente las palmeras. Bueno, este es un parque, el parque de la Corniche, que es un parque que llama la atención cuando lo ves por primera vez porque no tiene árboles, no hay árboles. Entonces, ¿cómo se puede concebir un parque con árboles? Solamente césped y palmeras. Bueno, pues porque influye muchísimo el uso y las costumbres. Nosotros en verano somos capaces de ir a un parque y pasear y estar sentados en un banco a la sombra leyendo un libro, hablando o meditando y realmente en estos países, Qatar, por ejemplo, tiene una temperatura desde el mes de marzo, abril hasta septiembre, octubre, pues tiene una temperatura máxima de 42 grados y una mínima de 38. Se hace un calor tremendo las 24 horas del día y con una humedad del 70 al 80 y más, porque está al lado del mar, ¿no? Bueno, pues la gente a los parques va de noche, entonces por eso no hay árboles en este tipo de parques, ¿no? En estos países. Bueno, aquí, por ejemplo, veis, esto ya son parques en la vía pública, entonces hay que tener muy en cuenta, aquí estamos viendo, me voy a adelantar un poco al tema de los alcorques, pero sí comentarlo, en este caso es un ombú, una fitolacadioica, que es un árbol que realmente tiene un desarrollo superficial de volumen de raíces, que si le pones un alcorque pequeñito, pues realmente lo que hay que hacerle es un parterre, porque si no, pues va a levantar el suelo y va a dar muchos problemas, ¿no? Bueno, aquí estamos ahora, por ejemplo, en Abu Dhabi y en Abu Dhabi también aquí veis ya que estamos hablando de un ficus con un tratamiento topiario y que realmente las personas que están sentadas en un banco están sentadas a la sombra, aunque realmente tienen que tener cuidado porque están prácticamente tocando con la cabeza, con las ramas de los árboles, ¿no? Pero bueno, tampoco hay mucha gente que se siente en este tipo de espacios, ¿no? Por las temperaturas que hay tan tremendas, ¿no? Bueno, aquí veis más, veis un poco más, veis lo mismo, veis palmeras, palmeras, césped, macizos de planta de flor, vemos algún árbol, hay que tener en cuenta que sobre todo lo que hay son prosopis de distintas variedades, que es un árbol que procede de toda esta zona, sobre todo de Arabia Saudita y de los Emiratos y las distintos prosopis que hay, pues realmente son los pocos árboles que normalmente se ven. En urbanizaciones ya se ven diseños distintos porque son normalmente occidentales los que han hecho estos diseños y entonces pues recurren a planta subtropical o semitropical y ya podemos volver por lo que mismo que vemos prácticamente en una urbanización, en un desarrollo urbanístico en el Mediterráneo. Aquí veis por ejemplo una característica del diseño de meter unos árboles dentro de una lámina de agua. Aquí ya veis por ejemplo pantallas verdes, grandes pantallas verdes con los mismos árboles con ficus tratados de manera topiaria. Hay poca gente que vaya andando. Aquí casi todo el mundo se mueve, en estos países se mueve siempre con coche y luego ya pues hay, en el caso de Dubái, pues hay un metro, hay un tranvía magnífico, espectacular. Ahora mismo se ha visto con la Expo de Dubái que se ha finalizado el 31 de marzo pasado, pues ha habido 21 millones de visitantes. Pues claro, para mover 21 millones de personas en seis meses hay que tener una infraestructura de transporte muy importante. Bueno, pero veis lo mismo, veis un paseo, un boulevard con sus parterres y con palmeras. Lo mismo, veis debajo un arbusto y una alineación de palmeras, principalmente. Bueno, veis una vista aérea, esto es una zona del puerto de Dubái y veis lo mismo, veis palmeras, palmeras y palmeras por todos los lados. La palmera es un elemento que no solamente es la planta del desierto, la planta que encontramos en un desierto, en que encontramos a lo mejor un pequeño oasis de agua, donde realmente se puede mantener un poco el descansar, tomar agua, etc. Pues este mismo concepto del oasis lo han llevado siempre a la vida urbana, o sea que podrán tener ciudades súper modernas con los últimos adelantos tecnológicos, pero la filosofía y forma de vida es difícil cambiarla. Bueno, aquí veis lo mismo, aquí veis un aparcamiento, veis que está muy bien diseñado porque tiene unos topes para que la parte delantera del vehículo no se meta en el acerado, o sea que el que lo ha hecho ha pensado, ha tenido en cuenta, tiene coche por así decirlo, Luis se da cuenta del problema este que nosotros tenemos muy poco en cuenta, que es muy frecuente ver árboles que están machacados por el capó o por la parte trasera de un vehículo. Y bueno, y aquí pues ya estaríamos criticando duramente de que no hay sombra, de que no hay árboles que den sombra a los coches. Pues bueno, parece que a ellos no les preocupa mucho el que cuando vayan a coger el coche esté a 60 grados, a 50 grados. Bueno, veis aquí también más detalles florales, más puntos ornamentales, pero la base fundamental, palmeras, césped y poco más. Palmeras, césped, es lo que domina en todos estos países, de manera, en todo lo que son sobre todo espacios públicos. Bueno, recomendaron lo mismo que os decía en el episodio primero, la web de árbolesornamentales.es, una magnífica web donde podéis ver todo sobre el arbolado, de José Manuel Rodríguez, José Manuel Sánchez, perdón, José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres, confundido con otro amigo, bíólogo también. Y bueno, y luego pues la página, el blog mío, pues en el que podéis encontrar, podéis acceder en el buscador, poner una palabra de lo que buscáis y podéis encontrar todo tipo de respuestas a lo que realmente estáis buscando. Simplemente poniendo una palabra y ya está. Encontraréis una relación de artículos que podéis tener esa información y podéis disfrutar de ella y podéis obtenerla y usarla para vuestro trabajo. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.